Como te decía, ser Batman ya no es lo mismo de antes. Ahora tienes que... ¡Hey, losers! Ustedes no tienen Batimóvil, por eso tampoco tienen nenas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso se acaba en estos momentos. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy abrimos al Tumblr de McFarlane Toys, versión Gold Label de la película The Dark Knight. Entonces vamos a empezar acá con la cajita. Les voy a mostrar este bonito arte. Acá tenemos el logo del Dark Knight. Por acá tenemos DC Multiverse, Lucius Fox y el Tumblr. Y como había mencionado, esta es una figura de McFarlane Toys Gold Label Collection. Entonces acá tenemos este bonito arte. Esto parece ahí como si fuera un render y lo hacen ver como si fuera sacado de los cómics. Y ahí tenemos a gran Morgan Freeman. Y por este lado ahí sí tenemos una foto de la figura al lado del Tumblr y algunos de los accesorios que nos trae. Acá en los lados tenemos ahí el logo Dark Knight Trilogy, Lucius Fox y el Tumblr de Dark Knight. A ver, por este otro lado es exactamente lo mismo. Por acá abajo tenemos algunos créditos y acá algunas instrucciones. Y por último acá atrás de la caja tenemos una bonita foto igual de la figura con el Tumblr. Ahí que le han metido su tremendo Photoshop para ponerlo ahí en ese background. Que si no me equivoco es esa pelea final que tiene Batman con Bane. Pero ¿Lucius estaba ahí o no? No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que no estaba al lado del Tumblr. Y bueno, por acá al lado tenemos una bonita foto ahí de Batman al lado de Lucius Fox. Y a ver por acá que dice asientos para dos figuras. Muy bien. Y ahí sale el famoso Tumblr. Está chévere. Y Lucius. ¿Dónde está? Morgan Freeman. No puede ser. Acá está creo. Está bien protegido el Tumblr. Acá está. Acá está. Ahí puedo ver la tarjeta. De repente la base. Sí, ya la caja está vacía. Como pueden ver. Entonces voy a empezar mostrando los accesorios. Esta figura nos trae la base clásica de McFarlane Toys con el logo de DC. Tenemos acá la tarjeta, el trading card. Y acá sí podemos ver a Lucius Fox al lado del Tumblr. En lo que viene a ser la baticueva de la película de Dark Knight. Creo que este arte se hubiera visto mejor ahí en la parte de atrás de la caja. Nos mandan un par de manos extras ahí para la figura. Una mano ahí extendida. Y una mano acá con un dedo apuntando. Y con esta mano creo que también podríamos agarrar algunos de los accesorios. Y me refiero a esto de acá que creo que es el teléfono que Lucius Fox usa cuando está en Hong Kong. Bueno, uno de los teléfonos que usa porque acuérdense que él al final tenía dos. Y la figura en sí ya nos viene sosteniendo algo que al comienzo yo pensaba que era un teléfono. Pero no, yo creo que este es el control remoto del Tumblr. Y esto de acá no sale lamentablemente. Viene pegado a la mano. Creo que al final esto sí fue una buena idea porque como es un accesorio pequeño se puede perder fácilmente. Y como les digo, sí creo que es un control remoto. En verdad no tiene muchos detalles. No parece mucho un celular. Y bueno, este otro tampoco tiene muchos detalles que digamos. Pero ahí como que podemos ver. Esto vendría a ser la camarita del teléfono. Hay por un lado los botoncitos. Entonces esto sí es un teléfono. Uno de los accesorios principales es esta cajita donde vienen todas las armas y los gadgets que Lucius Fox le hizo a Batman. Y ahí lo pueden ver. Todo esto se ve muy bien. Obviamente nada de esto sale. Pero está bien detallado. Ahí con una bonita pintura. Ahí vemos bastante textura. Esto se ve muy bien. Y esta tapita que hemos sacado puede entrar acá atrás. Y ahí queda muy bien. Ya estaremos viendo si hay espacio en el Tumblr para esta cajita. Y por último acá tenemos a Lucius Fox. Y ya lo he dicho varias veces acá en mi canal. El tío Todd McFarlane cuando quiere hacer las cosas bien. Y con esta figura sí que lo ha hecho. Miren ahí ese tremendo esculpido de rostro. Está idéntico al actor Morgan Freeman. Miren ahí ese bigote. Esos cachetes. El detalle de las pecas ahí abajo de los ojos. El cabello también se ve muy bien. Esto tiene mucha textura. Esto se ve muy bien. El tío Todd creo que al único que no quiere es al Batfleck. Que no le puede hacer un buen esculpido de rostro. Si lo comparamos con otras figuras de películas live action. La figura acá en los pantalones también tiene un poco de detalles con textura. Acá su jacket también se ve muy bien. Esta parte es de GB. Miren ahí la correa. Y miren ahí esos bonitos detalles del bolsillo. Los botones. Ahí su corbata. Por acá atrás también se ve muy bien. Esta figura de Lucius Fox también tiene buenas proporciones. Y ya más adelante en el video lo vamos a estar poniendo al lado de las otras figuras. De los otros personajes de la trilogía del Dark Knight. A ver qué tan alto se ve al lado de ellos. Y esta figura de Lucius Fox está ahí en sus 18 centímetros. Y bueno ahí tenemos entonces a Lucius Fox. Sosteniendo ahí la caja con las armas. Con los gadgets para Batman. Creo que en la película nunca lo vimos de esta manera. Porque la caja creo que definitivamente era más grande. Y me imagino que debe haber estado bien pesada. Pero bueno como esta caja es pequeña. Yo creo que si lo podemos posar sosteniéndola. Y por último acá lo tenemos sosteniendo su tremendo celular. Como en esa escena del meeting que tenía con Lau. Y él se molesta y le dice acá no se permiten los celulares que tienes oye. Y Lucius le dice sorry. No sabía que lo tenía conmigo. Y ya sé lo que muchos están preguntando. ¿Cómo es que ya tengo el Tumblr de McFarlane Toys? Si recién va a salir en preventa. Y bueno más adelante en el video ya estaré respondiendo esa pregunta. Así que paciencia. Y finalmente acá tenemos al Tumblr. Y se ve muy bien. No está muy pesado. Tampoco no está muy livianito que digamos. Me gusta mucho el trabajo que han hecho ahí con esa pintura mate. Y esos detalles ahí como raspones. Como algunos daños de batalla. Acá podemos notar esos detalles a los que me refiero. Me encantan acá estos detalles en las llantas. Que son de goma. Y las de acá atrás también se ven muy bien. También son de GB. Por acá tenemos ahí el jet engine. Y estas partes de acá yo pensé que se podían mover. Pero no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y miren acá este detalle. Esto de acá como que debería moverse de un lado para el otro. Esto de acá como que se extiende. Pero obviamente solo es un adorno. Acá vemos exactamente lo mismo. Si no me equivoco. Hay algunas partes que tienen esta pintura color dorada. Acá como esto. Acá estos cositos de acá. Ahí lo pueden ver. Estos de acá. No sé si es dorado. De repente color cobre. Y algo que creo que sí me hubiera gustado. Acá por ejemplo. En esto que vienen a ser los faros para las luces. Si no me equivoco. Que sean de otro color. Por ejemplo las figuras de Marvel Legends de Iron Man. Le dan ese efecto a su reactor. Entonces de repente creo que algo parecido. Le hubiera quedado bien a esto. También creo que ese color metálico que utiliza en otras partes del tumbler. Le hubiera quedado mejor acá a su jet engine. Y así se ve el tumbler. Por arriba. Y por abajo. Y bueno. Ahí por adelante. Y por atrás. Este tumbler no es perfecto. Pero en general creo que luce muy bien. Y llegó el momento de la verdad. Y ahí se abrió el tumbler. Como dice en la caja. Podemos poner a dos figuras. Al Batman y a Lucius. A Batman y Gatúbela. A quien sea. Puedes poner a tu Spider-Man. A tu Wolverine. Ahí creo que entran hasta cinco Marvel Legends. Obviamente solo la persona que maneja. Tiene ahí el timón. Y al lado del timón. Ahí pueden apreciar un monitor. Y creo que lo que han puesto en esa pantalla. Si no me equivoco es un sticker. Lamentablemente la pintura. Y el acabado de los asientos. Si hace que se vea demasiado como plástico. Este acabado acá atrás por ejemplo. También creo que se ve demasiado como plástico. Y lamentablemente acá dentro del tumbler. No hay muchas cositas interesantes. Solo acá el monitor. También hay un pequeño supuesto monitor. Acá en el timón. Y el sticker de ahí está todo chueco. Y el timón lamentablemente no se puede mover. A ver. Nada sale. A ver. Vamos a traer acá esta luz. En verdad no hay muchas cositas interesantes ahí adentro. Más que todo hay espacio para que puedan entrar ahí las piernas de las figuras. Y creo que como vamos a lucir a las figuras sentadas. En verdad no me fastidia que no haya muchos detalles adentro del tumbler. Entonces acá tenemos a tres de las cuatro versiones que tengo del Dark Knight de McFarlane Toys. La primera versión que salió yo creo que no va a funcionar por el tipo de capa que tiene esa figura. Esa es la capa de Hebe. Creo que estaría bien difícil. Pero yo no creo que tenga ese problema. Acuérdense que yo le puse a la mía esta capita de telas con alambres. Pero no voy a intentar poner esta figura dentro del tumbler. Tengo para escoger ahí estas tres. Entonces esta versión de acá por ejemplo es la que vino en el six pack de los Batman de las películas. Pero lamentablemente esta figura no tiene las manos abiertas para agarrar accesorios. O para que pueda agarrar ahí el timón. Pero creo que esta figura si estaría perfecta por el tipo de capa que tiene. Este Dark Knight que es el Platinum Edition. El Hong Kong Dive. Que vino acá con su tremenda capita de tela con alambres. Yo creo que también puede que entre. Lo único que me da miedo es malograr la capa. Doblarla mucho. Que se arrugue. Pero este Batman si nos viene ahí con las manos para agarrar accesorios. Para agarrar el timón. El timón del Batpot. Y por último acá tenemos este Dark Knight sin la máscara. También es la versión Hong Kong Dive. La versión regular de McFarlane. Y con este Batman creo que si no vamos a tener ningún problema. No tiene capa. Tiene las manos ahí para agarrar accesorios. Entonces también lo vamos a estar probando. Entonces allá le hicimos su intercambio de manos. Tuve que aplicarle un poco de calor ahí para no romper los pegs de las manos. Y ahí quedaron Batman y Lucius. Entraron sin ningún problema. Se ven muy bien. Como les digo acá el Batman entró facilito. Yo creo que se hubiera tratado de poner al Batman Platinum Edition. La versión con la capita de telas con alambres. Hubiera entrado creo. Pero hubiera estado difícil acomodarlo. Acomodar la capa. Y como pueden ver ahí también está agarrando el timón sin ningún problema. Y por este lado acá tenemos a Lucius Fox. A Morgan Freeman. Hablando por teléfono ahí. También entró muy bien sin ningún problema. Ah y casi me olvido que queríamos tratar de poner esta cajita ahí adentro del Tumblr. Y les quería decir también que esta cajita puede servir para guardar ahí algunos accesorios extra. Ahí pueden entrar varias cosas más. Entonces ahí cerramos. Y vamos a ver dónde puede entrar. Yo creo que el único lugar disponible va a ser ahí entre las piernas de Lucius. Ahí. Ahí entró. No hay ningún problema yo creo. Y ahí cerramos. Espera, espera, espera. ¿Saben qué? Vamos a probarlo. Para que después nos digan que no lo hice. Vamos a poner acá al Batman, el Platinum Edition. Ahí que viene con su capita de tela con alambres. Vamos a ponerlo en el Tumblr. Y ahí entró el Batman. En verdad no estuvo tan difícil. Simplemente tenemos que acomodar la capa para que no se vea medio raro ahí por los hombros. Y bueno, ahora ahí hemos puesto a Gatúbela y al Batman sin su máscara. Y ahí quedaron muy bien las figuras. Y pensándolo bien, no sé si hubiera sido interesante que le pongan al pasajero de repente un cinturón de seguridad. Algo que lo pueda sostener mejor. Algo como para que lo haga ver más interesante. No sé, de repente eso ya era mucho pedirle al tío Todd McFarlane. Pero sí, no se puede negar que las figuras se ven muy bien adentro del Tumblr. Entonces, lo que todos quieren saber cómo conseguí al Tumblr. Lo que hice fue simplemente mandar un email. Pregunté si es que ya tenían algo disponible. Les dije que me gustaría hacer un review. También les aclaré que no quiero que me lo regalen. Quiero pagar por esto. Pero me gustaría hacerle un review en todas mis redes sociales. Les dije, miren, estas son mis credenciales. Acá están los links de mis cuentas. Les puse que yo consumo muchas cosas de DC, de Batman. Y después de unos días me mandaron un email. Me dijeron ok. Me pidieron mi dirección y me mandaron un link donde podía pagar. Y así fue. Y esto ya lo he tratado de hacer con otras tiendas, con otras compañías. A veces funciona, a veces no. A veces también he tenido la suerte que las compañías me han escrito. A mí directamente. Me ha mandado emails diciendo que quieren colaborar. Y así fue como conseguí este Tumblr. Entonces ahora acá tenemos a Lucius Fox al lado del Dark Knight y Gatúbela. Y este Dark Knight sí es la versión Platinum Edition. Que viene con la capita de tela con alambres. Figura que vino en la misma Wave con esta gatúbela. Que es la gatúbela God Label. La gatúbela que viene con el Bat Pot. Y esta figura de Lucius Fox sí es un poco más alto que la gatúbela. Pero creo que está del mismo tamaño que el Batman. Pero como les había dicho, yo creo que Morgan Freeman es un poco más alto que Christian Bale. Y eso ya lo verifiqué. El actor Morgan Freeman mide un metro ochenta y ocho. Mientras que Christian Bale mide un metro ochenta y tres. Y ahora que hemos traído al Joker Heath Ledger y a Bane. Y Bane obviamente se ve más alto. Está más alto. Y también creo que este Joker está más alto ahí. Pero por un pelito. Y bueno, ya que tenemos a las figuras disponibles. Hemos puesto acá a Lucius Fox al lado del espantapájaro y doble cara. Y parece que esta figura de Lucius Fox sí está un poquitito más alto que el espantapájaro. Pero está del mismo tamaño que doble cara. Y no me podía olvidar de poner al Tumblr al lado de otros vehículos famosos. Algunas motos también. Y por supuesto que algunas de estas piezas también son de la marca McFarlane Toys. Y entonces acá tenemos a Lucius Fox y al Tumblr. Como los vimos en la película de Dark Knight. Y en verdad sí he quedado muy contento con esta figura. Y también con el Tumblr. La figura de Lucius Fox me sorprendió mucho. Especialmente el gran trabajo que hicieron en el esculpido del rostro. Se ve idéntico al actor Morgan Freeman. La figura tiene buenas proporciones, bonitos detalles, buena pintura. Nos viene con algunos accesorios. Y qué más puedo decir del Tumblr. Creo que se ve muy bien. Está imponente. Me gusta esa pintura mate. Me gustan esos detalles ahí como si fueran daños de batalla. Como si fueran ahí algunos raspones. Hay algunas partes que sí tengo que admitir que se ven mucho como plástico. Especialmente adentro del Tumblr. Ese acabado de la pintura ahí por ejemplo en los asientos no me gustó mucho. Y tampoco no hemos encontrado muchos detalles. Solo el timón y esos monitores, esas pantallas. Pero creo que una vez que pones a las figuras adentro te olvidas de todo eso. Y en verdad se ven increíbles. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.